Son las 8 y 5 más o menos Este es el segundo día de producción en la costa nortecolombiana Vamos a desayunar Me dicen que Siboney significa o es una piedra preciosa de México No sé, hay que averiguarlo Y esta es Cartagena en la mañana Como dice Yolanda del Río, al mismo lugar y con la misma gente Huevitos, arepas y huevos Al frente del Hotel Almirante En el que estamos alojados En el que estamos alojados, por supuesto Vamos para Barrio El Bosque, Sector Manzanillo, Escuela Naval Vamos para la Escuela Naval Marcos y esas cosas Ya lo voy a contar Es que a la bahía hay varias entradas Por el salón de uno de tu hijo ¿Sabes? Por el salón de uno de tu hijo Por el salón de uno de tu hijo Por el salón de uno de los que no ganan las faltadas No puede quedar más al tu tronco Pero el último que viene siempre feliz Estamos en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla Fuera buena El mismo de la canción Lo dejo arruinado En la mirante Padilla Barrio a Puerto López Lo dejo arruinado Pobre Pipe, pobre Pipe Pobre Pipe, Sogarras Ahora se encuentra muy triste Lo ha perdido todo por contrabandear Y ahora se encuentra muy triste Y no ha perdido todo por contrabandear Ya es el lado que empieza la parte administrativa Es el edificio de comando La parte administrativa La parte administrativa Aulas de clases Universidad y aulas de clases Universidad y aulas de clases Vamos estando a la dirección Dirección O sea cualquier cosa que tenga aire acondicionado aquí Es lo mejor Estudiar, investigar ¿Qué hacemos acá? ¿Qué áreas investigamos? ¿Qué tocamos? Bien, el centro desde su creación Ha manejado varias áreas Ha creado una columna vertebral De cuatro áreas adicionales Que corresponde a oceanografía operacional El área de protección del medio ambiente marino El área de hidrografía Que hoy en día es el Servicio Hidrográfico Nacional Y el área de manejo integrado de zonas costeras Estamos en el parche donde estudian las costas Y esas cosas chéveres Que no solo es para venir a farriar También se hacen otras cosas En serio Vamos a comer en cámara de suboficiales Por aquí Hay un comedor Aquí hay almuerzos suboficiales Y gente normal como nosotros Estamos ¿Dónde estamos? En Abimar Personas en escuelas Naval No sé qué es esto Está a 80 Pero tiene tirada aire Mentira no Si sé qué es Es un aire acondicionado En la costa Esta vaina es súper importante Que te vente Que te vente Por favor Que te vente Ahí viene la comidita Con frijoles y todo Chévere Esto es Caminando por acá Por No sé dónde ¿Eso cómo se llama acá? ¿Qué te dijo Mauricio? Este pedazo acá ¿Cómo se llama? ¿Era para qué? ¿Dónde están todos? Tiene calendario Calendario solar No, esta escuela Tiene de todo De parada Se llama la zona de parada Pues donde se parcan todos Aguantar frío Así Para que alguien los grite Cualquier sombrita aquí Sí es Pero necesaria Bea ¿Y para qué sirve esto Mauro? ¿Para qué es esto acá? Esto es la primera vez Que entro también Sí Dice calendario Calendario solar Debe ser que con la Ella es la productora La que acosa Ah, estaba acá Para que no crean Que los militares Son los fierros Y todas esas cosas También son Estamos en la Oficina de meteorología Donde hacen todas las mediciones Donde llegan los datos Para que los barcos De turismo Y los militares Sepan el clima O a tener Y esas cosas Línea tierra Una zona De cartografías De levantamiento De mapas Marinos Acá hay agua Nos íbamos a ir En la lancha Para el buque Hay un buque por acá Para ver Las bollas Para ver La capitanía Y para conocer un buque Pero hoy se canceló Por el agua Vamos Para la parte técnica Nos faltan dos cositas más Y terminamos nuestro lunes El Nispero Pero yo pensaba Que era el Nispero Que yo conozco En vez de ser Nispero De acá Es una fruta más grande Ay Es una mamá no Es en serio Que esto Es una mamá no Dígame en serio Dígame en serio No, no Volvete en serio Que sí, señor Eso vale Muertos Muertos Muertísimo Muertos Muertos A la uya Muertos 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 a la uya Muertos A la uya muertos Está lloviendo, pues un poquitico grisa, pasan los deportistas, Cartagena y su mar, ver el mar siempre es una chima. Aquí es muy bacano, porque es que un crucero es inmenso, yo creo que es hermoso, imagina que no me podía cerrar del todo, era un plano general para cogerlo todo, para cogerlo completo, pero es una palabra muy despertiva. Esto es camarón, ¿por qué pescas en la noche? No, porque en la noche, como el agua está clarita, entonces me vine ahora en la noche porque el agua está clarita, en parte, es que este será que está más turbio, porque están los tubos acá cerquita. ¿Eso no es puya? No, esto es camarón, esto no es puya. ¿Y en el día coges también? No, en el día paso, en el día me pongo a trabajar. ¿Y en qué trabajas? Allá en el laguito, por allá donde están los quioscos, vigilando un quiosco, donde hacen las comidas. ¿Y ella es la carnaja? Sí. ¿Qué es carnaja? El camarón. El camarón. El camarón, sí. ¿Tiene un tornillo? Sí. Una tuerca. ¿Cómo te llamas? Fabián. Fabián. Fabián, muchas gracias a mí. Bien, a la hora que te cae bien. Se les quemó un poquitico. Estamos en Cocoricó, una de las peores partes que usted pueda comer. Pero bueno, ¿qué comer? Comidas dinámicas, como la política. Acabar de ajustar unos mini brownies. Solo para acabar de ajustar.